La convivencia, la alegría y la confraternización volverán a las calles este fin de semana con la celebración de la Feria Solidaria, que enmarcada en las fiestas en honor a Nuestra Señora de Fátima de la Capellanía, se van a celebrar en la Plaza del Barrio este domingo, 8 de mayo, de 10 y media de la mañana a 1 de la tarde. Durante la mañana habrá animación infantil, pintura en mandala, creación de un mural solidario, paseos en el tren de los sueños, así como diversos stands, dando a conocer la labor de colectivos y ONGs, de acción social, cooperación internacional, medioambientales, animalistas, entre otros. A todo ello se unirá el trueque, un kilo por un libro, a través del cual se intercambiarán kilos de alimentos o productos de higiene por libros. Las fiestas de Fátima, que vuelven a celebrarse con ilusión tras el parón de la pandemia y que cuentan con la colaboración de la Consejalía de Festejos, que dirige Lorena Quintana, continuarán el 13 de mayo, Día de la Virgen de Fátima, con la misa y procesión en la Plaza del Barrio a partir de las 7 de la tarde.